Rocío Bankel sorprendió a sus fanáticos al revelar los duros momentos que enfrentó cuando pasó dos años en silla de ruedas debido a una alergia que padeció. La cantante se ha consolidado en la industria como una de las actrices con la voz más privilegiadas, así como ha desarrollado una gran carrera desde muy temprana edad. Esto debido a que es perteneciente de una familia de artistas. Es hija del director y actor Rafael Bankels y de la actriz Dina de Marco. Sin embargo, la famosa también ha enfrentado desafortunados momentos en su vida personal. La histrioniza recordó una de las etapas más difíciles en su salud. ¿Qué le pasó? Rocío asistió como invitada de honor a la más reciente emisión del programa, ¡Qué buena hora! En este habló de su trayectoria profesional, así como sus nuevos proyectos. No obstante, lo que llamó la atención fue que recordó la alergia que la dejó sin caminar por aproximadamente dos años. En la plática con los presentadores, Bankels comentó que un medicamento le destruyó los huesos de la cadera. Esto debido a un tratamiento al cual se sometió con cortisona en los 80. Si bien, la intérprete de Luna Mágica tuvo que ser intervenida a este tratamiento para ayudarle a salir de una pulmonía. Sin embargo, el resultado fue contraproducente, ya que su cuerpo era intolerante al medicamento. ¿Le afectó los huesos? La actriz apuntó que el hecho de que le inyectaran cortisona para la pulmonía la llevó a que le reconstruyeran la cadera por completo. Esto porque tuvo una reacción alérgica al medicamento antes mencionado. Tuve un desgaste de los huesos. Yo soy la mujer biónica, sueno en todos lados, porque se me deshicieron todos los huesos de la cadera, porque me inyectaron cortisona, mencionó. No es la primera vez que Rocío habla de este terrible momento en su vida. En entrevista para Ventaneando, en 2021, la cantante comentó que tuvo que aprender a caminar de nuevo, tal como un bebé. Incluso, apuntó que su terapeuta le pedía que moviera los dedos del pie, pero ella no sentía conexión entre el cerebro y los pies. Estuvo dos años en silla de ruedas, hasta que su recuperación fue completa. Recordemos que Rocío fue una de las invitadas al Mitangrit con Horacio Villalobos. En esta plática, la cantante compartió tanto sus triunfos como los momentos más difíciles de su carrera. Rocío, además de destacar por su versatilidad artística, nos compartió en TV Notas los grandes tropiezos en su vida personal y sentimental. Tuvo que huir del país por un fuerte escándalo. No obstante, ha logrado resurgir y ahora está disfrutando la mejor etapa de su vida. La entrevista con la intérprete de ese hombre no se toca, es imperdible.